¡Sai Santísimo! ¡Sai Santísimo! ¡Sai Santísimo! ¡Sai Santísimo! ¡Sai Santísimo! ¡Sai Santísimo! ¡Ay Madre mía de la calidad! ¡Ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay que la luz de la entora te llama Huencer! ¡Y te llama con amor a la tierra! ¡Yo quisiera ver a ese ser! ¡Cantándole al verbo al divino Huencer! ¡Y hoy es Huencer! ¡Avanza y ven! ¡En el coro de Dios! Huencer! 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 La Biblia La Biblia La Biblia Indio, Indio, Indio ¿Dónde vas con esa cruz? Voy pa'l monte del Calvario A llevársela Indio, Indio ¿Dónde vas con esa cruz? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Luisa se rompió. Campana Luisa la vuentando, c'est donde vive mi conca vivo yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Luisa se rompió. Campana Luisa se rompió, c'est donde vive mi conca vivo yo. La Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. La Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. Campana Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. Campana Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. Campana Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. Campana Luisa se rompió, campana suelo, c'est donde vive mi conca vivo yo. ¡Gracias! 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 Se al Santísimo, a Madre Mía de la Caridad, ayudan, amparan y en el nombre de Dios, ¡ay Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la formición me llama, indio del cariño del sol Con el litro va el santo, con el santo va el sol Con poco piso, con poco de fideón Con el poco va a bañar, mar y la sol, mar y la sol Si eres el negro, soy el sol Si eres el negro, soy el sol Si eres el negro, si eres el negro Si eres el negro, si eres el negro Si eres el negro, si eres el мешaje O sea, si eres el negro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!